Enamorada Con los labios en flor encendido Como una granada Feliz y enamorada 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 Con los ojos azules perdidos En la madrugada Feliz y enamorada Lo mismo es violenta Que dulce y callada Que llora por nada Pues no se da cuenta Que está enamorada 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 Con los labios en flor encendidos Como una granada Feliz y enamorada Lo mismo es violenta Que dulce y callada Que llora por nada Pues no se da cuenta Que está enamorada 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 Con los labios en flor encendido Como una granada Feliz y enamorada Feliz y enamorada Con los labios en flor encendido Feliz y enamorada A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche llorando Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que a usted Porque se sigue negando Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa A mí me pasa Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted wo también Lo mismo que a usted Tú, que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la luna de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar Dios Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí Seré tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Con una queja en el alma Hasta mi tierra llegué Con una queja en el alma Que allá en mi tierra te hallé Me hirieron tanto tus ojos Que me quitaron la fe Me hirieron tanto tus ojos Que no te quitaron la fe Que no te quise querer Yo sé que fue cobardía Que tuve miedo de amar Que son muy hirieron tanto tus ojos Que son muy hondas Que son muy hondas las penas Que los amores me dan Con una queja en el alma Con una queja en el alma De aquel lugar me alejé Sintiendo que me quisiste Sintiendo que me quisiste De quien estás enamorada ¿Por quién estás obsesionada? ¿Por qué me ocultas tu dolor? Si aquí en mi corazón Encontrarás cariño ¿Por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en matarme? Si al fin no hay nadie como yo Que entienda la razón de tu vivir Y sombrío ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te aferras en callar En vez de restañar tu corazón? Desecho ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón Que sienta más amor como este Que te ofrezco? ¿De quién estás enamorada? ¿Por quién estás sacrificada? ¿Acaso hay otro corazón Que sienta más amor como este Que te ofrezco? Como este Como este Como este Que te ofrezco Como este Como este ¿Por qué te ofrezco? ¿Por qué te ofrezco? ?